BetWarrior está en Chile y es momento de entrar, jugar y demostrar. Presenta Factor de Victoria, BetWarrior. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor de Victoria y estamos de gala. Porque la situación lo amerita. Se viene la gala Crack Easy el día lunes y es por eso que aquí en Factor de Victoria vamos a revisar todos los nominados, todas las categorías para que ustedes puedan dejar a sus favoritos. También vamos a estar revisando los últimos partidos del Campeonato Nacional. Pero quiero invitar a mis compañeros que hoy se vistieron como para muñequito de torta. Vamos a invitar a Marcelo Muñoz a que entre en la alfombra roja, por favor. Vestido por Hugo Foss. Vamos a mentir, vamos a mentir. Hugo Foss. Casi, sí, sí. Un alter ego. Un gran amigo, el Hugo. El Hugo, un gran amigo de siempre. Y tenemos también el placer de tener en la alfombra roja, vestido por Pandior. Pandior, ya. Daniela Rieta. Bienvenido. Que estará mañana un año más viejo porque será su cumpleaños. Sí, eso sí. ¿Cómo están? De gala. Me encanta el moñito. ¿El moñito sí? ¿Te gusta la humita? Sí, lindo. Yo soy vestido por Arturo, nuestro vestuarista. Me encanta. Él fue, él fue el responsable de esta tenida. Arturo, gracias por tenernos tan lindos el día de hoy. Y vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy. Así que yo los voy a invitar a que se sienten automáticamente. No voy a ir con titulares porque vamos a empezar con lo que animes. Adelante. ¿Qué sería esto? Capítulo especial. Déjese sorprender. Esto es Factor de Victoria. Vamos. A ver. Y tenemos que volver a la penitencia porque pensó, Daniel Larrieta, que se iba a salvar. Pensaste que te ibas a salvar. Más no, querido. Que estés de gala no significa que no puedes hacer cosas elegantes de penitencia. ¿Eh? ¿Qué podría ser elegante de penitencia? Probar caviar. ¿Tenías pelo? Probar caviar. Bueno, vamos a ver. Es lo que yo espero. Yo di la idea de que como era un evento de gala formal, que se pusiera un vestido. Más no fue aprobado. Es que lo que pasa es que todavía no tenemos la ruleta. Vamos a ver si es una de las penitencias vestirse de vestido. Pero igual yo encuentro que eso no va a estar terrible. No, para nada. Para mí tiene que ser más terrible. Ah, más que eso. Así que voy a invitar a Beto, que también está de gala el día de hoy, para que tiremos la ruleta. Me encanta, Beto. También, muy bien, Betito. Pero yo no soy de gala, Beto. Muy bien. Te dije que te quite el... No, que no te pongas desnudo, por favor. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¿No? Bien. Bien. Semiformal. El saquito ahí me gustó, el chalequito. La gilet. El short ese y las zapatillas. Nada que ver. Igual son sketches, así que todo bien. Dale, sigamos adelante. ¿Tiremos la ruleta? A ver. Por favor. Por favor, que lo hagan bien. A ver, ¿cuál es la penitencia de Daniela Arrieta de gala el día de hoy? Una penitencia especial. Si es terrible, no hay problema. De gala. Tres, dos, uno. Que gire. El ocho. El número ocho. Voy a chequear en mi tablet de qué se trata. Mira, rápidamente la producción me lo dijo. El elixir de misterio. El elixir de misterio. Eso deberá tener Daniela Arrieta. Suena elegante, suena ciútico. Sí. Me gusta. Suena refinado. Por favor, Beto. Quiero que me traigas el elixir de misterio. ¿Me puede explicar esto? ¿Qué rapidez la producción, no? Que tiene este elixir de misterio rápidamente. Bueno, en el que estuviera todo planeado. Vamos a hablar de este elixir de misterio, que son tres copas. Hay una copa que tiene algo más rico que otra, obviamente. Hay una que es más decente. Ah, sí. Hay otra que no son tan decentes. Bueno. Amarillo, rojo y azul. Ahí está. Daniel, vos deberás elegir qué elixir tomarás el día de hoy. Es un elixir. O para que quedes tranquilo, te puedes tomar los tres, no hay problema. Mira, para darle a la producción la derecha, la presentación está muy bonita. Sí. Es decir que ahí se la jugaron. Sí. Y la presentación está bonita. Y le pusieron colorante para que no veas que es cada cosa, ¿viste? Sí, por eso. O sea, mira, yo veo el de la derecha de Beto y digo, eso es jugo de naranja. Sí, perfectamente. Claro, podría ser. Me encantaría tomármelo. El del medio, un jugo de frutilla. Claro. Un jugo de guinda. También te encantaría tomártelo. Y el azul parece de mora. Un licor de mora, una cosa así. Sí, parece licor o algo así. Pero no hay alcohol en él. Espérate, ¿hay un vasito de agua? Porque, permiso, me voy a poner de pie para yo ir a buscar el vaso de agua. Porque a Beto yo sé que no quieren, pero bueno, acá está el vasito de agua. Con agua. Porque yo no sé cómo va a ser mi reacción después de probar esto. Entonces prefiero tener un vasito. También tengamos un balde a mano. Cualquier cosa, no. Perdón, ¿cómo es la dinámica? Tiene que elegir uno. ¿Entero o un poquito de cada uno? Mira. ¿O los tres completos? La idea es que tome por lo menos la mitad de un vaso. No, la mitad está inlogada, Meli. ¿O un sorbo de cada uno? No, un sorbo, a mí me dijeron que elegir a uno. Uno. Sí. Pero un buen trago. Un buen tacazo. Nada de, nada de. Yo probé cuatro o cinco cosas. Una mojadita de labios. Tiene que notarse que cambia la... Ya, pero lo tuve de la comida, po. Tiene que notarse que cambia el nivel. Ya. Deja tomar agua. Dani, ¿cuál elegís? El azul. Que no se caigan, por favor. Cuidado, Beto. Es que me da la sensación que... Rápido, Dani, se está durmiendo las manos. Los que más bonitos se ven... Elegí un color. Son los peores. Son los peores. Puede ser, puede ser. Pero se ven todos bonitos. Sí. Yo creo que voy a elegir el... El amarillo me gusta. Yo se lo voy a alcanzar. El amarillo me gusta, pero el azul. Vamos con el azul. Sí. Pará, yo se lo voy a alcanzar. Quiero hablar. Tiene que tomar un buen sorbo. Lo disfruta. A ver, ¿puedo, puedo? No es el que era jugo. A ver. No es el que era jugo. Vamos. Un manjar. Pero yo creo que me conviene. ¿Qué me recomiendan ustedes? Tapate la nariz. Tapate la nariz y tómalo. No lo huelas. No sepas qué es. No lo huelas. Te lo recomiendo. Todo el amor del mundo. No un besito, un tacazo. Dale. No, pero sin taparte. Esto es una gala, po. Dale, dale. Esto es una gala. Me dijeron que no lo huelas. No. Pero no respire nomás. Así no respire. No es la pena. Uno, dos. Mirá, marquemos ahí. Sí, sí, dale. Uno, dos, tres. Es una nariz. Uno, un Blue Label. Eso no fue un trago, Daniel. Eso no fue un trago. Eso no fue un trago. No, más esto es vinagre. Ya que fue poquito, puedes. Es vinagre, weón. Otro de ese o de otro de los vasos. Otro de este. Otra vez la misma. Es vinagre, weón. ¿Y no te gusta el vinagre? Tan rico que el vinagre. Saladita, qué abuelo, algo así, po. Un manjar. Vinagre puro, te acabo de tomar. Le vamos a preguntar a la producción. Producción, ¿qué eran los otros dos vasos? ¿Qué tenían los otros, por favor? Uno, el amarillo, que parecía de naranjita, era agua de jurel. Oh, te salvaste. Y el rojo era efectivamente un jugo. ¿En serio? Educorante, solo con colorante. No. Ahí la embarré. El rojo era tu vaso. Era la suerte. ¿Por qué ponen eso? A mí no me dieron nada rico para comer. Que no, te dieron unas anchovas ricas. Bueno, sigamos adelante. Vamos a empezar entonces con factor de victoria. El primer factor del día de hoy. Les voy a contar que también es una dinámica distinta. Ya. Así que, Beto, no te vayas. Tráeme la moneda. Antes que partamos. Ah, vamos a empezar a jugar de una. No. ¿Cómo? Vamos a ver. Un factor, un juego. Un factor, un juego. Un factor, un juego. Un factor, un juego, un factor, un juego. Sí, exactamente. Así que, la moneda que elijan la va a acompañar todo el recorrido. Vale. Yo elijo BetWarrior. Factor de victoria. Uno, dos y tres, Beto. Salió BetWarrior. Daniel empezará en todas las preguntas. Perfecto. Vamos. Eso así, hasta el final del programa. Hasta el final, hasta el, por lo menos, primer bloque. Ok. Hasta el primer bloque. Vale. Vamos, entonces, con el primer factor de la noche, señor director, porque estamos en la Gala Crack Easy y las preguntas van a tener que ver con la Gala Crack. Ojo. Ok. Atención. Y este partido, Calera Católica, que tenemos que hablar un poquito, desmenuzarlo, ver los factores. Si era el estadio Nicolás Chaguán, Universidad Católica, que busca el paso a competencias internacionales. Partido importante, porque claramente la Católica, hoy día lo decía Nicolás Núñez, que habló en conferencia, se juega un partido trascendental, él decía, las finales son para los equipos que van por un torneo. Pero obviamente que este partido que va a tener la Católica es trascendental porque te puede marcar un semestre. O jugar una Copa Sudamericana o quedar fuera de todo campeonato internacional. También para la Calera es un partido importante. Recordemos que la Católica el año pasado no pudo llegar a Copa Libertadores, lo que ya se consideraba un fracaso por el plantel que tenía. Clasifica a Copa Sudamericana, pero estos cuatro equipos no es que van directo y juegan contra MLE ni nada, sino que juegan entre sí. Y la Católica quedó eliminada con Audax, un equipo que ya no tuvo instancia de pelear ninguna Copa esta temporada. Entonces, fue un fracaso y ya repetir algo así de quedarte sin competencia internacional claramente lo sería. El que gana asegura Copa Sudamericana. Ahora, la Católica incluso perdiendo con algunos resultados podría clasificar igual. Por ejemplo, si desciende Magallanes, se corre la tabla por la final de la Copa Chile y ahí el octavo podría clasificar. Para eso, la uno puede ganar. Claro. Por eso son todos los partidos al mismo tiempo. ¿Qué les parece si vamos a empezar con las preguntas de este partido? A ver. Va a partir Daniel. Sí. La pregunta para Daniel tiene que ver con la gala crack, Isi. Perfecto. Entre estos dos equipos, ¿quién es candidato a mejor jugador experto, Isi? ¿Y de qué plantel? Mejor jugador experto. Jugador experto, el galardón oficial más grande. Fácil la pregunta. Fernando Sanpedri de la Católica. Creo, supongo. A ver, la respuesta. A ver. Es correcta. Sí, muy bien. Fernando Sanpedri de la Universidad Católica. Me despertó el vinagre, me despertó. Ahora para Marcelo Muñoz. Vamos. ¿Quién es candidato a mejor jugador joven? ¿Y de qué club? César Pérez, Unión La Calera. La respuesta, señor director. Muy bien, César Pérez de la Calera. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver otro enfrentamiento y nos vamos a ir a Universidad de Chile contra Ñublense. La siguiente cartelera. Universidad de Chile que también puede ser parte de copas internacionales con algunos resultados. Más complicado que Católica, pero un partido importante. Ñublense que viene complicado, ¿no? Con la dirección técnica, con el plantel, esta derrota que tuvo en último minuto. Pero, ¿sabes qué? Estuve presente ahí y le hizo partidazo a Huachipato. De verdad merecía ganar el equipo Hernán Caputo. Yo, no sé, viendo los factores, igual le pondría unas fichitas a Ñublense, porque la U, ya cerrando la temporada, ya como que están tratando de que termine lo antes posible. Mientras que Ñublense, después de esa derrota, yo creo que van a querer demostrar que estaban para más cosas, por lo menos, en esta temporada. Sí, es verdad. Lo de la U está complicado. A ver, para que la U vaya a un torneo internacional, a la Copa Sudamericana específicamente, es un enredo. Tiene que ganar este partido, tiene que esperar que Magallanes descienda para que corra la tabla. Claro, y que no gane la Católica. Y que no gane la Católica frente a la Calera. Entonces, es una suma de resultados que se tienen que dar en el fútbol. Sabemos, pasa y ha pasado cualquier cosa. Todo puede ocurrir, esa es la gracia de este lindo deporte. Pero lo de la U está muy complicado. Y, de hecho, creo que también Pelegrino ya prácticamente está fuera del equipo. Incluso hoy día suspendió la conferencia de prensa. que iba a dar durante esta jornada, como lo hace previo a los partidos. Ya está prácticamente fuera. Entonces, obviamente yo creo que Pelegrino, porque es un tipo serio y porque lo ha demostrado, quiere despedirse bien y quiere terminar ganando. Pero seguramente ese mensaje, para los jugadores cuando ya se va un entrenador, cuando ya prácticamente queda un día para que se vayan de vacaciones, puede cambiar un poco el foco del partido. Vamos a irnos con la pregunta de este partido. Primero para Daniela Rieta. A ver, vamos. Cristóbal Campos está en la categoría mejor atajada. ¿Ya? ¿A qué equipo se enfrentaba en esa mejor atajada? Ah, sí, vi el video. Un descendido. No puedo decirte sí ni no. Un descendido. Curicó unido. ¿Será ese? Vamos a verlo, señor director. La respuesta es... Curicó unido. ¡Muy bien! ¡Guau, guau! Tapadón. Tapadón. Vamos a irnos entonces con la pregunta para Marcelo Muñoz. No, está tapada. La pregunta para Marcelo Muñoz es... A ver. ¿Qué jugadores están nominados a mejor jugador experto? Y si me tenés que dar uno de cada equipo por lo menos. Te los doy todos. No hay problema. Leandro Fernández. Sí. No, mejor uno de cada uno. Leandro Fernández y Patricio Rubio. Muy bien. ¿Matías Saldívar era el otro? Tenía la duda. Ah, ya. Bien. Vamos. Matías Saldívar. Vamos entonces a ver la respuesta. Pato Rubio. Uno. Muy bien. Bien. Bien, con el primero. Y Lano Fernández. Bien. Bien. Y estaba también Matías Saldívar. Estaba Saldívar, ¿cierto? Sí, sí. Sí, tenía la duda. También estaba la opción de que me dijeras uno de cada equipo. Vamos entonces. Está parejo, está parejo. Parejísimo, dos a dos. Deportes Copiapó, Eder, donde viña el mar. Esto es lo que veremos. Y Copiapó, que busca no descender, ¿eh? Sí. Buen partido este. Atractivo. Partido que tiene implicancias. Por eso decía Marcelo que se juegan todos en simultáneo. Recuerden que todos los partidos el sábado son a las seis de la tarde. Es todo en simultáneo. Empiezan a las 17 las transmisiones. Claro, las diferentes transmisiones empiezan más temprano. Pero, a ver, Deportes Copiapó quiere quedarse en la primera división. Tiene la primera opción. Tiene que ganar. Eso es simple lo que tiene que hacer Deportes Copiapó. Aunque, ojo, que va a enfrentar a un buen rival como ese Berto. Si empata y gana Magallanes, igualan, pero tiene peor diferencia Copiapó. Sí. Entonces, por lo mismo, tiene que ganar o ganar. Así es. Ahora, va a estar atento si Magallanes va perdiendo 0-3-0. Bueno, ya cambia el tema, pero... Magallanes con Coquimbo. Claro. Pero depende de sí mismo. Ahora Everton ya está clasificado a Copa Sudamericana. Pero, si gana, puede asegurar el Chile 4, que podría dar Copa Libertadores. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver la pregunta de este partido. A ver. ¿Parto yo? Sí. ¿Ya? ¿Quién de estos dos equipos tiene un candidato a mejor arquero? ¿Y quién es? Everton. Franco Tornaccioli. Es mi respuesta definitiva. A ver. A ver, a ver, a ver. Correcta. Estudiaron, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos. Leímos a los candidatos. Marce. Vamos. Nelson Espinosa está nominado a la categoría mejor atajada. Sí. ¿A qué equipo enfrentaba? Universidad de Chile. ¿Seguro? 100%. Están como re... Está difícil agarrarlos hoy, ¿eh? Va, la respuesta. Universidad de Chile. Bien, Marcelo. Bien, Marcelo. Vamos a seguir avanzando. Está pago. Tenemos partido de Curicó. Colo, colo, Curicó. Colo, ya descendido. Colo, Colo que no puede aspirar al título, pero que tiene gran ventaja en los factores. No puede aspirar al título Colo, Colo, pero este partido tampoco es que defina nada para Colo, Colo. Sabemos que en el fútbol pasan cosas, sabemos que en el fútbol se pueden dar remontadas resultados y Colo, Colo puede optar al Chile 2. Para eso tiene que quedar en el segundo lugar de la tabla y Chile 2 significa clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si Colo, Colo derrota a Curicó por una diferencia de dos goles y si Guachipato pierde su partido frente al Audax italiano, Colo, Colo queda en el segundo lugar de la tabla y es el Chile 2. Algo se juega Colo, Colo, no depende 100% de ellos porque tiene que perder Guachipato, pero algo se juega. Sí, totalmente, totalmente. Así es. Bueno, vamos a ver entonces las gráficas, la pregunta de esta gráfica, ¿les parece? Vamos. Perfecto, vamos. Vamos bien, vamos prendidos. Vamos a ver si la adivina no no. Para Dani. Vamos. ¿Quién es candidato a mejor delantero izquierdo? ¿Y de qué? De Colo, Colo con Curicó, ese es el partido. Delantero izquierdo, Palacios. Carlos Palacios de Colo, Colo. Vamos a ver. Respuesta definitiva. Es correcta. Vamos, vamos, vamos. Dame una máquina. Muy bien, muy bien. Ahora necesito el audio. Dame una máquina. Upa, upa. Upa. A final no lo he escuchado. Lo atimaba. Va. Marce, vos. Vamos. ¿A quién le marcó Jason Flores, el de tanto por el que está nominado a mejor gol? Al rival de turno. 1-0 en el Monumental. Colo, Colo. A ver. Golazo. Golo, Colo. Golazo. Golazo. Ahora tenemos nuestro partido destacado porque es nuestro candidato campeón. ¿Quién es? Guachipato. Por favor, música roble de tambores de gala porque me imagino que el que sea campeón seguramente va a tener algo significativo también en los premios de la gala. Sí, totalmente. Obvio. Totalmente. La gala crack el día lunes. Así es. ¿Tendremos campeón? Y podría haber final. Podría haber final. El jueves. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué opinan de estos factores? Calzan. Calzan. Perfecto. O sea, Guachipato, un equipo sólido. A ver, antes le costó con New Lens y los otros dos partidos los venía a empatar, pero no pierda hace 10 fechas. O sea, un equipo que de verdad viene muy bien, recupera a Gonzalo Montes, tiene todo el plantel a disposición. Y un Audax que ya no se está jugando nada. A ver, Dani, tú también lo sabes. Generalmente estos equipos son los que más te complican. Sí. Porque no tienen presión de absolutamente nada, más aún jugando visita. Recuerdo Audax contra la Católica el 2016, que casi le amarga la tarde. Casi lo hace. Entonces, bueno, le pasó a la unión con Colo Colo en su momento. Entonces, puede pasar de todo, pero me parece que los factores están acordes. Yo creo que Guachipato sí debiera ganar el partido. Es muy superior Guachipato, eso está claro. Uno de los equipos más regulares del torneo. Y en otra parte está lo que ha hecho Audax Italiano. Dos derrotas consecutivas. Perdió con Colo Colo y también perdió en el último partido frente a Magallanes. Entonces, obviamente, Guachipato es el favorito de esta llave. Bueno, vamos entonces a hacer las preguntas. Y son cuatro, porque este es nuestro partido. La primera para Daniel. Vamos. ¿Quién está nominado a mejor jugador? Va, a jugador experto. ¿De este partido? Sí. Guachipato Audax Italiano. Eh, me compliqué. ¡Ah! Te picamos. Pero creo que la arquero. ¿Todo bien? Gabriel Castellón. Respuesta definitiva. Le da una bronca. ¡Vamos! Mirá la cara de Marcela. Me enredé solo, por mi cabeza pasaron fantasmas, pero salí jugando. ¿Por qué no dijiste un fantasma? No dijo nada. Me gustaba comer vinagre. Bueno. Sí. Eh, Marce. Vamos. ¿Quién, quiénes están nominados a mejor volante mixto? Eh... Son dos nombres que en esto me das. Eh, Gonzalo Montes. ¿Y? ¿Y? ¡Gimmy Martínez! ¿Repuesta definitiva? Es que... Estaba Claudio Sepúlveda también, pero... No me acuerdo si lo habían cambiado. Ya, me quedo con Jimmy. ¿Está inseguro? La respuesta. ¿Está inseguro? Señor director. Es... Deja de confundirlo. Gonzalo Montes. Gonzalo Montes. Y... ¡Vamos! ¡El susto! ¡Cómo la sufrió! ¡Oh! ¡Respira, Marcelo Muñoz! Estuve susto. Dani, para vos. La pregunta es... ¿De este mismo partido? Sí. Ya. Tomás Ahumada es candidato a mejor atajada. Ah, ya sé. ¿A qué equipo enfrentaban cuando hizo esa atajada? A la Católica. Universidad Católica. Respuesta... 100% definitiva. ¿Seguro? Sí. Menos mal no me tocó el lado. ¡Vamos, vamos, vamos! Es muy bueno este lado. Y la última para Marce. ¿A quién le anotó el gol Jimmy Martínez, por el cual está nominado? Unión La Calera. Están afiladísimos hoy. ¿Qué comieron? Ninguno quiere perder. Vinagre. Vinagre. Señor director, la respuesta. Unión La Calera. Ahora sí, vamos a irnos a una pausa, pero antes les quiero contar a ustedes, que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla, que pueden escanear el código QR que aparece durante todo el programa. Miren aquí, aquí. Ahí está. Ahí. Escanea el código QR que aparece en pantalla durante el programa y recuerda que BetWarrior duplica tu primer depósito hasta 200.000 pesos. Y además te regala 10.000 para tu primera jugada. Entra, juega y demuestra junto a BetWarrior, auspiciador oficial de selecciones chilenas. Y con esa mención nos vamos a dar una pequeña pausa. A continuación tendremos nuestro testimonio de gala, nuestro bloque perfecto, tercer bloque, donde tengamos también la definición de ustedes. Está más difícil el tercer bloque, el jefe de montar. Está difícil. Así prepárense. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Cobresal, que es el equipo que tiene la primera opción para quedarse con el título. Si te pregunto ¿por qué Cobresal pelea el título? ¿Qué responderías? Creo que ha sido el más regular. Creo que ha sido, a pesar de que es un torneo largo, ha sido el más regular. El torneo tuvo su alto y bajo. Pero los equipos grandes prácticamente no lograron nunca meterse en Tondo Colo Colo ya en la última etapa, pero creo que la regularidad de Cobresal ha sido bien latente y junto con Guachipata, así que no hay que dejar detrás. Han sido prácticamente los equipos más regulares a lo largo del torneo. Víctor Hugo, tú alcanzaste a estar no sé si uno o dos años con Gustavo Huerta. ¿Qué te parece lo que ha hecho? Él llega al 2017 y al año siguiente logra el ascenso a primera edición y ahora podemos decir que es el firme candidato al título. ¿Qué te parece el trabajo que ha tenido con el conjunto El Salvador? Sí, es buenísimo. De hecho, nosotros él llega cuando estábamos peleando y no a tercera edición. Estábamos peleando, estuvimos bien complicados. Él llega, nos logramos salvar y al año siguiente ya salmó un mejor equipo y ascendimos. Así que prácticamente el profe ya había estado entonces tenía harto conocimiento de la ciudad del tipo de jugador que tiene que llegar de las condiciones humanas que tienen que llegar las personas que tienen que llegar allá. Así que creo que es vital prácticamente. Así como siempre he dicho que para obtener resultados y más en El Salvador hay que fijarse más allá de lo deportivo en la calidad de la persona y el entorno que pueda pertenecer a cada jugador. Así que creo que es súper importante eso y al parecer así se dio en este año. Sí, exactamente. Bueno, además de ser uno de los más regulares que está justamente peleando el título hablábamos de Gustavo Huerta y quería preguntarte si te gustaría también en la selección. Tal vez estaba hablando de una posibilidad de que sea también un técnico que esté en el medio local Gustavo Huerta ha tenido un año tremendo tanto así también Gustavo Álvarez pero ¿te gustaría verlo tal vez en algún futuro o en alguna ocasión en la selección chilena? Sí, o sea ahí es otro tipo de escala yo creo que la selección prácticamente tiene que es la medición que se logra a nivel mediático a nivel nacional nosotros mismos somos muy latidarios creo que los procesos para ser seleccionados seleccionados nacional tienes que venir con un proyecto detrás con algo más establecido prácticamente establecer la base de todo el fútbol chileno para que sea en favor de la selección yo creo que tienen que venir primero esas directrices como para realmente sentir el sustento que el técnico realmente logre sentir ese apoyo así que lamentablemente nosotros estamos con un vaivén con distintas incongruencias en varias áreas así que yo creo que primero hay que tratar de clarificar esa parte para después tratar de encontrar un buen técnico y que venga con un proyecto a largo plazo yo creo que esa es la tónica en lo que yo creo que debiese ser así y la forma de poder dar frutos y poder sacar jugadores y poder tener una selección de líder y de alto rendimiento como la tuvimos hace un par de años atrás tú jugaste en el salvador tú jugaste en cobresal y quería preguntarte específicamente como el gerente deportivo de cobresal cuando comienzan esas conversaciones seduce a un jugador para que vaya al salvador porque sabemos que es un contexto quizás para quien no está acostumbrado a vivir ahí muy fuerte el golpe pero tiene esa particularidad que cobresal y ella esta instancia del campeonato y que incluso pueda ser campeón tiene mucho de esta épica de una ciudad de un entorno en medio del desierto de un equipo que quizás no se arma para ser campeón pero que fue competitivo de una ciudad que tiene un estadio con una capacidad mayor para la gente que vive entonces tiene mucho de épica esto de cobresal y te quiero preguntar eso de la ciudad de El Salvador y cómo seducen a los jugadores para que vayan hasta ese lugar porque me imagino que no es una decisión fácil Exactamente no es fácil y normalmente yo creo que va más al entorno de qué forma te pueden seducir en la tranquilidad que te entrega la calidad de vida que tú puedas tener con tu familia hay cosas que allá arriba se viven que en otro lado no se dan que son prácticamente mis hijos en mi cuento mi experiencia prácticamente salían a jugar a la calle y yo no tenía ese miedo de que algo le podría ocurrir afuera entonces ingresaban al vecino al otro vecino más allá entonces hay cosas que son impagables y que a medida que tú llegas allá la logras vivir te das cuenta que puedes ver que todo lo feo que puedas encontrar de imagen realmente se contrarresta con la calidad familiar grupal y que se pueda dar allá arriba así que dentro de todo le encuentras lo lindo a lo que puede hacer en primera instancia feo Víctor Hugo ¿le encuentras alguna similitud a ese equipo campeón que fuiste parte con este? Sí obviamente yo encuentro lo que tú para estar viviendo esta instancia es porque prácticamente tienen que haber hecho varias cosas al tiempo yo creo que el plantel tiene que estar muy bien cohesionado bueno los dirigentes yo sé que entregan prácticamente todas las herramientas para que se pueda desenvolver de buena forma el club los viajes los buses los hoteles yo creo que desde el primer nivel tal cual como siempre ha sido así que eso no hay que desmerecer que en El Salvador siempre se da eso como primicia para tener un equipo profesional y adicional a eso yo creo que los objetivos trazados desde un inicio fueron súper claros y siempre fueron con el mismo discurso yo creo que de parte del técnico del presidente y del gerente y de la línea para abajo yo creo que ahí arriba se trabaja muy serio de repente no mete mucho ruido porque no tiene mucha hinchada pero yo creo que es la tónica de estar viviendo lo que está viviendo ahora Víctor Hugo te cuento que estamos vestidos de gala nosotros por si no nos podés ver porque se viene la gala Crack Easy y están Valencia y Camargo específicamente nominados al premio Crack la nómina más importante ¿quién te gustaría que gane ese premio y por qué? de los dos yo creo que el Leo Valencia yo creo que el Leo ha hecho un buen torneo muy buen torneo a pesar de que no estuvo brillando anteriormente antes de llegar a El Salvador a lo mejor fue sujeto a varias críticas pero se logró reinventar arriba encontró el norte yo creo que arriba el entorno familiar es súper importante yo creo que tiene que encontrar esa estabilidad que entregue esa ciudad y que prácticamente se haya plasmado 15 semanas sin demorarse que Camargo ha sido un puntal también en el equipo así que prácticamente se nota que debe ser uno de los líderes dentro del equipo pero yo creo que los dos van pero principalmente voy por el Leo se da la particularidad en este campeonato que los equipos llamados grandes Colo Colo la Universidad de Chile y la Católica no pelean por el título hoy los candidatos al título y los que tienen la primera opción son Cobresal un equipo del norte un equipo de región y lo mismo Guachipato ¿por qué crees que los equipos grandes quedaron fuera de carrera y por qué si dos equipos de regiones quizás con menos presupuesto están en esta instancia? yo principalmente siento que va que la presión adicional a que tiene el equipo grande para la presentancia es aún mayor y realmente hay jugadores que son para equipo grande y jugadores que no hay algunos que rinden va a depender mucho como te digo el jugolista es muy es muy emocional entonces realmente tiene que estar muy bien equilibrado en las varias áreas para que el rendimiento realmente sea puedan resaltar sobre el resto entonces el equipo grande es más mediático la resonancia es mucho mayor entonces tienes que estar muy bien cohesionado en tu familia en tu entorno para poder andar de buena forma entonces los otros equipos que son menos quitados guía prácticamente trabajan muy serio yo estuve también en Guachipato con una institución realmente muy seria en ese sentido así que yo creo que y da mucho tiraje a los jugadores jóvenes yo creo que principalmente son los que menos ruido la presión mediática también afecta a los jugadores obviamente pero de repente los problemas pueden haber problemas de afuera dirigenciales externos al fútbol que de repente van mermando entonces lo más probable que los otros equipos tuvieran los mismos problemas pero como no son tan mediáticos lamentablemente no ahonda y no llega a la interna misma así que yo creo que prácticamente los dos hicieron bien las cosas de principio a fin y los equipos grandes anduvieron con alto y bajo prácticamente todo el año así que yo creo que algo tiene que estar pasando dentro de la interna de cada uno y la presión mediática es aún mayor y yo creo que no lograron sobreponerse a eso Víctor Hugo en algún momento hablamos de Unión Española que podía ser invitado de Piedra pero decíamos la Unión no está jugando bien no ganaba de Julio tenía que enfrentar a Colo-Colo y a Cobresal es muy difícil sin embargo ya vimos lo que hizo contra Colo-Colo te preocupa tú vas como fanático mañana ¿te preocupa lo del elenco hispano? Sí realmente también con tantos partidos sin ganar yo también no pensé que podía dar el batatazo que dio el fin de semana pasada contra Colo-Colo así que yo creo que va a ser súper difícil tienen el karate de arriba que es bastante determinante y yo creo que va a ser bien duro el partido así que va a estar muy complejo no está nada dicho pero lo ideal es que tratar de que se pueda abrir la puerta para que Cobresalito pueda hacer levantar la copa bueno ahí nos nos veremos bueno ahí nos veremos entonces en el Estadio de Santa Laura mañana desde las 18 horas el pitazo Víctor Hugo Sarabia otra hora volante Cobresal campeón con el conjunto minero un gran abrazo y gracias por estar acá junto a nosotros en Factor de Victoria un abrazo un abrazo a todos y gracias un abrazo nos vemos mañana saludos Víctor que recuerde victorias ojalá mañana bueno vamos a ver qué sucede yo les tengo que decir lo siguiente porque escanea el código QR que aparece en pantalla durante todo el programa y recuerda que BetWarrior duplica tu primer depósito hasta 200 mil pesos y además te regala 10 lucitas para tu primera jugada entra juega y demuestra junto a BetWarrior oficiador de selecciones chilenas y nos vamos al último bloque de galas de ahí definimos vamos a ver que más preguntas a ver a ver ya venimos cuando una roja sale a la cancha no entra solo un equipo entramos todos no ataja solo una capitana ataja toda una generación y ellos que están despegando ahora cuantos son parecen una bandada ese triple no lo tira un solo jugador hay un estadio completo empujando para que entre no importa el deporte que sea BetWarrior está aquí para que entres juegues y demuestres BetWarrior auspiciador oficial de selecciones chilenas y de los que apuestan por la roja los pedidos los haces en la P ve de promos exclusivas con 40% de descuento todos los días de pizza de pollo picante de porción de chaufán de papá de Pablo Llegó ve de pido sin pensar porque hay promos exclusivas con 40% de descuento solo por pedidos ya acá se vive la gran final de la Copa Chile Easy ahí está el cacique saludado por sus fanáticos irrumpió como una locomotora con un centro delantero ya está con peluca bienvenidos Magallanes suscríbete a estadio.com y disfruta de nuestro contenido y aquí está la aparición de unión la cadera piratallana que pone a la Universidad Católica frente a la tribuna oficial Alexander Aravena llega hasta el fondo Alexander Aravena levantando el centro golpe de cabeza de Montegol gol suscríbete a estadio.com y disfruta de nuestro contenido Ellos no se ganaron la lotería ni se enteraron de un nuevo feriado y tampoco se encontraron plata en el bolsillo ellos se enteraron de la nueva promo de la red MTS recarga tus proyectos con los ferreteros de verdad por compra sobre 10 mil pesos a los ferreteros de la red MTS pide tu cupón y participa en el sorteo de uno de los tres camiones lidianos Darica Puntarenas encuentra a tu socio ferretero más cercano en MTS.cl recarga tus proyectos con los ferreteros de verdad Sebena, quedémonos con lo refrescante Ya estamos de vuelta aquí en Factor de Victoria presentado por Bet Warrior y vamos a irnos rápidamente a seguir repasando lo que va a suceder este fin de semana y más que nada también en el ascenso y Kike Wanderers que habían empatado a uno en la ida y ahora se viene la vuelta en el Tierra de Campeones el domingo a las 18 horas y un partido muy emocionante recordemos que Kike se hace muy fuerte en el norte al parecer va a haber estadio repleto ya están vendidas todas las entradas y todo local eso es lo que hay que destacar porque y por eso también se le da el favoritismo a Kike creo yo porque el último partido que se enfrentaron fue la última fecha de la fase regular y ganó Kike entonces ya está ese antecedente que es muy cercano y ahí pasaron los inconvenientes y ahí pasaron los inconvenientes pero hincha se metieron hinchas de Kike Wanderers a pelear cerca de la cancha entonces fue lo mismo solamente público local como también fue en Valparaíso así que bueno ley pareja pero pero esto está muy estrecho muy entretenida sí está que arde bueno vamos a seguir avanzando vamos a volver al torneo nacional y vamos a hablar de el que estás tratando de pelear el descenso de evitarlo de evitarlo claro tratando de pelear evitar el descenso lo dije mal y viene bien le ganó 4-3 a Curicó y después 2-0 a Audax así que cómo ha sacado adelante todas estas situaciones de de tensión es increíble lo que ha hecho Magallanes sobre todo ese partido con Curicó y Mario Salas ese partido con Curicó Marcelo lo perdía 2-0 Magallanes lo perdía 2-0 a los 20 minutos es impresionante cómo lo dio vuelta cómo apareció Larribey lo dio vuelta 3-2 y después lo empata Curicó sí y en el último minuto gol de Jorquera que termina siendo 4-3 pero hubo un momento donde estaban los dos descendidos porque estaba ganando Copiabó dos incorporaciones claves ¿no? Joaquín Larribey Mario Salas que hicieron que Magallanes hoy tenga posibilidad de no estar descendido Larribey tiene muchos goles y estuvo ¿cuánto? cuatro fechas fuera por una lesión me acuerdo perfectamente sí es impresionante lo de Larribey claro que incluso con partidos fuera llegando en la segunda rueda igual tiene una cantidad de gol impresionante lo comprarán de algún equipo siempre aparece y está para primera edición lo ha demostrado no sé si 7-8 goles lleva hasta el momento en la Copa Chile también lo hizo muy bien él si no me equivoco debutó era su segundo partido en Copa Chile con dos asistencias y un gol me acuerdo sí ha sido extraordinario bueno tenemos preguntas Coquimbo Coquimbo pelea por el Chile 4 Coquimbo igual se ilusiona con Copa Libertadores está ahí asegurado en Copa Sudamericana pero de ganar podría asegurar ese puesto así es vamos a irnos con la pregunta recordemos que iniciaba Dani todo el programa así que la primera pregunta va a ser para Dani también la pregunta es Dani Javier Parragués de Coquimbo está nominado a la categoría mejor gol ¿a quién le marcó ese tanto? en Coquimbo fue su pregunta buen gol a Colo Colo también le hizo un gol bueno en el Monumental me acuerdo ¿te acuerdas cómo saca Gutiérrez? sí pero no en este partido fue contra O'Higgins en el Puerto Pirata ¿seguro? creo que sí igual me estáis haciendo dudar pero creo que fue con O'Higgins respuesta definitiva pero Meli me está haciendo dudar sí, sí definitiva señor director la respuesta ¡vamos! ¡correcta! hicieron un show hicieron un show como que Marcelo se opuso así Marcelo me quieren bajar me quieren bajar yo dije no se la sabe no se la va a saber no se la va a saber se la sabía ahora Marcelo a ver si vos sabés esta ¿quién está nominado mejor volante central? se mataron Dylan Glady de Goquimbo estoy haciendo un spoiler de producción ¿lo escuchaste? ¿de qué me fue? ¿está mala? Dylan Glady de Goquimbo Alfred Canales la perdí te lo spoilearon yo no escuché nada yo escuché un no en la sala de dirección tremendo hola bueno vamos con el siguiente partido anda a hacerle cariño Marcelo Beto necesita veníamos bien veníamos tan bien Dios mío el cariño bueno vamos a ver O'Higgins Palestino en estos momentos seguí pensando en lo que pasó seguí pensando no pasa nada bueno palestino favorito esta parte porque nosotros acostumbramos a que solamente son tres respuestas sigue o sea ahora son una y una ya perfecto me parece lo más justo que se ha hecho en este programa en el último tiempo cuántas perdí porque el Dani ganó un dado a mí me pasó la semana pasada te pasó el martes claro si ganas siempre cállate pero igual es justo aunque yo gane siempre voy por la justicia eso para ser el mejor hay que ganar a los mejores fin bueno vamos a ver qué pasa O'Higgins Palestino quizás el partido que menos mueve en el sentido palestino ya está ya está en Copa Sudamericana pelearía también el Chile 4 tienen la primera opción y uno Higgins que más por el amor propio ha ganado si no me equivoco dos partidos en la temporada de local a Colo Colo y a Audax entonces va por ahí un poco el compromiso pero palestino claro de ganar podría asegurar quizás entonces vamos a una rápida pregunta eso eso quiero vamos a una rápida pregunta para equivocármelo sigamos preguntando y para Dani vamos quién es candidato mejor jugador experto de O'Higgins yo creo que ninguno mira como hace Marcelo se da vuelta me quiere me quiere meter presión bien roja en el vara y de palestino chan 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 buen jugador ya sé quién es lo digo sí Misael Dávila este re a ver correcto vamos 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 Dani muy bien carriento una máquina sigamos avanzando gracias gracias que las preguntas están más difíciles para Marcelo pero quién es candidato a mejor lateral izquierdo Marcel Antonio Díaz los Higgins ¿seguro? no correcta bien 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 te pusiste nervioso ¿no? es que te pusiste nervioso ¿estuvimos bien o no? sí super bien estamos listos para la gala crack están listos yo no vamos a seguir avanzando el último este tiene más trivia porque es nuestro partido destacado estamos hablando cobresal unión española una difícil va bueno cobresal amplio favorito en el Santa Laura sin duda alguna mañana yo te diría hasta cinco días atrás la unión española era un equipo que no no ganaba ha hecho una segunda rueda muy mala pensaba 2024 claro pensando en 2024 le ganó a Colo Colo pero le ganó a Colo Colo le ganó bien muy bien y ahora yo creo que algo de miedo puede meter para este partido obviamente a ver cobresal es el favorito eso está claro ha sido el mejor equipo cobresal junto a Guachipato del torneo pero sentía la unión española en ese partido porque me tocó estar frente a Colo Colo lo sentí como un equipo yo decía como este equipo no ha ganado hace nueve partidos fue sólido defendió muy bien atacó muy inteligente sabía los puntos débiles de Colo Colo entonces uno espera ver algo similar ahora no tiene algunos nombres por ejemplo Loli Piñeiro que no va a estar por lesión Luis Pabé suspendido Simón Ramírez también lesionado entonces tiene algunas bajas pero tres bajas también tiene Cobresal entonces vamos a ver cómo se define Beto ¿quién gana? Cobresal tiene la primera opción ¿quién gana Cobresal? la mano derecha Cobresal mano izquierda unión Cobresal o sea Cobresal campeón para Beto bueno se va a la segura y el que va ganando es que es minero es minero Beto el que va ganando 8 a 7 es Daniel Arrieta en estos momentos así que vamos a decidir vamos a dejar perder ya lo tomo lo tomo quiero que lleguemos al próximo capítulo voy a traer el Jurel por favor ¿cómo te vas a dejar perder? vamos vamos la pregunta para mí porque no la sabe y quiere hacerse el interesante puede ser ¿qué jugador de este partido están nominados a jugadores expertos? Alejandro Camargo y Leonardo Valencia estoy casi seguro gracias por esa pregunta Víctor Hugo Zanavia gracias por esa pregunta vamos 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 Beto me gustó ahora con todo vamos con la otra ¿qué jugador está nominado a mejor lateral derecho? Guillermo Pacheco toda paz la respuesta es correcto buen jugador muy buen jugador ¿quién está nominado a mejor volante ofensivo? ¿vos sabés? pero no digas Beto no le hagas spoiler ¿quién está nominado a mejor volante ofensivo? hoy me compliqué ya dijo eso como 10 veces se nota sí la punta igual espérate al medio juega Camargo juega Sepúlveda juega Mesías pero Camargo no es volante ofensivo volante ofensivo por eso es de Cobresal tú tenés que saber cuatro tres dos uno sep 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 o Mesías tira uno hombre Cristofer Mesías Cristofer Mesías la respuesta señor director vamos vamos si haces bien te juro que dije no puede ser Valencia porque ya salió recién no pero era jugador crack jugador experto pero esa es otra categoría no sabía que se repetía el jugador experto dice el mejor del año la última para empatar yo dije que queríamos empatar para llegar parejo quien está nominado como mejor delantero derecho hay dos en este partido di los dos pero en Cobresal es Gastón Lezcano y en Española en Española Rodrigo Piñeiro la respuesta es vamos vamos bueno nos vamos con este empate está bueno está bueno estamos listos acá nos vamos esto ha sido factor de victoria de gala por favor pongámonos de gala como corresponde no pero mira hagamos espérate deja ver el marcador ábranse ábranse porque yo quiero ver el marcador modelando a ver a ver el marcador señor director quedó así qué lindo qué lindo qué lindo quedó este marcador empatado en este programa especial porque tenemos la gala crack el día lunes no vamos a estar vestidos así no hicimos spoilers de nuestros outfits porque estamos listos para tener varios outfits recuerden 19 horas la alfombra roja estaremos los tres vamos a estar en la alfombra roja y a las 21 horas comienza la gala crack y se ve lo bueno podría pasar Beto por la alfombra roja bien en su casa desfile Beto desfile vámonos vámonos desfilando pero uno por uno uno por uno dale Beto la Mary quiere brillar por sí sola Beto correte que no nos dejas brillar esto fue factor de victoria Betwarrior está en Chile y es momento de entrar jugar y demostrar presentó factor de victoria Betwarrior